hola chicas qué tal bienvenidas de nuevo a mi canal ahorrando con angie aquí les tengo una buenísima oferta que comenzó el día 7 de mayo va a estar vigente hasta mayo 13 estos productos de show moisture es gasta 20 dólares y nos van a regresar 10 dólares en extra bucks todos estos productos aquí están calificando yo voy a estar llevando estos que valen 12 99 entonces aquí tenemos cupón digital de 6 dólares en dos productos tenemos cupón digital y también el cupón de papel el cupón de papel se está haciendo glitching con el cupón digital o entonces los dos cupones se están ajustando allí en la caja haciendo estos productos por un buenísimo precio por un dólar y 99 centavos cada uno entonces aquí les tengo la matemática vamos a comprar 2 a 12 99 12 99 por 2 el total es 25 98 entonces ya compramos 20 dólares para regresarnos los 10 vamos a descontar el cupón digital de 6 dólares en 2 vamos a estar descontando el cupón de papel de 6 en 2 nos va a tocar pagar 13 dólares con 98 centavos pero si bien nos va a regresar 10 dólares en extra bucks haciendo la compra por los dos productos de 3 98 por 2 o 1 dólar y 99 centavos cada uno chicas ahora aprovechen esta oferta en la tienda en la tienda de cv s y aquí chicas les muestro el recibo que el cupón digital y el cupón de papel se ajustaron en nuestra oferta haciendo el total de 13 98 vamos a pagar los 13 98 pero si bien nos va a regresar 10 dólares en extra bucks haciendo la compra por solamente 3 98 o un dólar y 99 centavos por producto y